Vuelvo, y los piden árbitros, arreglen los 45 minutos, prepárense. Condícese el Barça, Conuncia y el Madri le echaron en el final tiempo a Cersei Roberto. Gores de Lucio Suárez, y de Cristiano, que tampoco está en constante, se fue lesionado Cristiano. Se volvieron en el entretiempo, ha ingresado en su lugar Asensio. Varán. Chau. Dejada a Chau. Vuelvo, para que hace Melo. La banda y el ritmo de ámbulos Busca 4 ascensores 4 medios Acá se midió, venía para atrás Marcillo Benzema Busca Benzema Kurt Bay Mucho suave Modric Arrancó el segundo tiempo 1-1 Nacho Modric Casemiro El Madrid le quiere quitar el invicto a la Barça Arruinarle la liga Por lo menos Parte del festejo que soy Contaba la pelota de Asensio Marcillo Asensio Ramos Y ahora Barán Abierto la pide Nacho La presión de Jordi Alba Nacho Irán de pie ya, candalito, ¿no? Aquí venía Marcillo La meta Marcillo Llenaba un titi Busquets Iniesta Complicado, ¿eh? Marcillo, trae la pelota 50 Marcillo Marcillo Llenaba un parla Arco Dice el árbitro Sosker de Arco Para el Barça Que respiró, ¿eh? Sí, buena presión Sobre Iniesta Lo que fue Marcelo ¿De dónde va ahora? Cross con Busquets Marcelo De esta jugada Se desmarca El estímulo del pase Asensio Pero él ya había tomado La simpatía Otra presión Sobre Iniesta No, con un listo Panta Ahora te la libre En el que corresponde La Barça Tiene todos los números Para el ingreso De Paulinho, ¿no? Inminente Sí No sé si Inminente Pero La Barça va a necesitar Víctor Seba la caída Dos Víctor Un de ti Bueno, Víctor Mucho Suárez Yanama Cross Abonectados en Revanayu ¿En teníamos algo? bien en el Barça allí venía para Messi, ya toma Leo Milsi 4 minutos de este segundo partido en punto de vista Marcelo, hace un gran club con el nuevo segundo el otro cuadro del mundo con un 4K en el coche de él para todo el partido de meditación, 64 martinos y la mejor programación con Carlos de Fútbol 5 con Juan Pablo Arce con Matías Martí con todo el equipo y estará Central Deportivo desde Moscú lo propio con Mundial Total y con desde la lucha se habla así todo por directo de Porsche mira Rackity Rackity Macho Marzellico 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 Venga para Kroos Sobre este Kroos Nacho Madrid Benzema Nacho La vacación de Madrid Marzende Se contratamos Más de control con Pablo Armazón se contra 10 Carmei Madrid La cambia a Madrid Marcelo La busca Benzema Benzema Para Marcelo Busca el centro, mete el centro Cope ganando Semedo Nacho Semedo Ramos Camino Madrid No se si no fue Benzema No hay progresos Nacho con Suárez En la vida fase posible Y ninguna chance de Contraataque Lo hizo sin tocarla A él El jugador es Madrid Por eso Claro que lo dio Saque para Barcelona Y el round Tetí venía para Busquets El cross Siempre lo va a presentar a Busquets Manifest Y Alejandre ¡Gracias por ver! Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias por ver! ¡Ah, con seis minutos! ¡De este segundo tiempo! ¡Un a uno! ¡Gracias por ver! ¡F felony! ¡Gracias por ver! Lucho Suárez. Otra vez Lucho. Iniesta. Lucho Suárez. Otra vez Lucho. Iniesta. Lucho Suárez. Otra vez para Iniesta. Lucho Suárez. Tителя Mecrute. Pasión para Iniesta. El Camel. Se virtud. Lucho Suárez. Lucho Suárez. Lejando por Asensio. Espera a Gareth Bale. Asensio. ¡Mucho! ¡Perestuelo, Perestuelo, Perestuelo! ¡Mucho, no! ¡Mucho! 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 ¡Ah, el de nuevo de Messi! ¡Todo el parión que ha venado menos! ¡No parece que va a ganar pelario! ¡Darín, dos, tres minutos! ¡Messi ganador! ¡Siempre está aquí! ¡Siempre está aquí! ¡Siempre está aquí! ¡Siempre va a ser ganador! ¡No ha perdido! ¡Messi! 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 Una cuadrada de cambio de... Suárez contra Barán ¡No hay falta! ¡No hay falta! ¡Messi! 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 porque ya lo tiene identificado, y por el único Juárez que no ponía nada, nada más estaba el caño, entrenabas el caño, mete la bola, un golazo, nada se tira, todo lo largo que puede hacer su movimiento, bueno, servido por Suárez, con falta de la acción previa, eso que hacía cuatro partidos, no marcaba goles, en este caso iba a cabo aún, bien señores, lo gana el Barça 2 a 1, el Superclásico Mundial es maravilloso, lo gana el Barça con 10, Luis Soledad, Luis Omenzi, el Madrid con 11, Benzema, es un buen cristiano, es un buen, punto. ¡Gracias!